Muy buenas chicos, primero es un vídeo en el que quería hablar sobre un tema que ha ocurrido este fin de semana y he visto a gente quejarse sobre ello y es verdad que no lo he comentado en mi directo ni nada pero sí que me apetecía hacer un vídeo charlando del tema porque creo que la gente está muy equivocada con un cambio que han hecho, ¿vale? ¿Cuál es el cambio? Salió, bueno, hace un día, salió básicamente la noticia de que la nueva mazmorra, ¿vale? Tazabesh, que es la mega mazmorra, ¿no? Este que tiene 8 bosses, el loot que había ahí, pues como es de una mazmorra, tú te lo puedes subir con valor, ¿no? Tipo que empieza a nivel 210 y te lo puedes subir hasta el rango 10 sería, que bueno, hasta el rango 12, perdón, que es 246, ¿vale? Porque es una mítica y bueno, es una mítica 0, ¿vale? Que, por cierto, aviso, para que todavía tenga la duda, no sale como mítica plus Solamente saldrá como mítica plus el siguiente parche, puede ser el 9.1.5 o el 9.2 Pero este parche no está como mítica plus, las míticas plus siguen siendo las mismas 8 de siempre, ¿vale? Y de hecho ya cuando salga se dividirá en dos, que será Tazabesh la parte de la entrada y después la siguiente parte de Tazabesh, ¿vale? Que se divide en dos, porque si no será la mítica plus de 83 minutos y como que no apetece mucho, ¿no? Entonces he visto a mucha gente quejarse o criticar y demás Y creo que no entendéis realmente que esto es un cambio muy positivo, ¿vale? Lo que pasa ahora es que antes, pues como era una mamorra, ¿no? Pues te lo puedes subir con valor, ¿no? Te sale la pieza a nivel 210 y te la puedes subir hasta el rango 12, ¿no? Pero ahora no, ahora en la build esta que han hecho esta semana no te lo puedes subir con valor Solamente te sale directamente a 226 todas las piezas y con nuestra paña, ¿qué es lo que hay? A lo mejor para el siguiente parche ya cuando salga con mítica, o sea, seguramente no, seguro Cuando salga con mítica plus, entonces sí que tienes rango porque vas con el rango de la key que te subas, ¿no? Entonces la gente está diciendo, buah, esto es malísimo, ahora el equipo de Tazabesh es inútil Porque como no te lo puedes subir a E-Level 246, no me sirve para nada, qué mierda, qué mal Blizzard Y creo que no entendéis que esto es un cambio muy positivo, o sea, esto es un cambio bueno, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué Es que creo que no estáis pillando al entero cómo funciona el sistema de valor, ¿vale? Porque llegó tarde Os recuerdo que cuando llegó el sistema de valor, ¿vale? Aquí tengo una tabla de puntos, pero bueno, más o menos ya sabéis lo que cuesta, ¿no? Creo que los trinkets costaban como 400 y pico, 500 Las armas cuestan 1000, las de dos manos cuestan creo que un poquito más Pero bueno, de media es 1000 de valor, ¿vale? Y tú conseguías 750 a la semana Ahora, ¿qué pasa? El problema, o por lo que la gente se confunde, es que Cuando salió el sistema de valor, salió en el parche 9.0.5 Como salió tarde, Blizzard dijo, vale, sabemos que ha salido esto 3 meses tarde Vamos a poneros el cap inicial más alto, a 5000 ¿Para qué? Para compensar que habéis estado 3 meses sin valor y que podáis farmear valor Pero el cap es 750 a la semana Es como la conquista del PvP Tú tienes 750 de conquista a la semana Y si no lo consigues, pues se te guarda para la siguiente, ¿no? Como los datos del móvil que se te guarda los gigas para el siguiente mes Pues igual la conquista, ¿no? Igual los puntos de valor, ¿no? Cada vez consigues 750 O sea, tienes para conseguir cada semana 750 Y si no los consigues, pues los puedes ir acumulando, ¿no? ¿Qué pasa? Como llegamos tarde, pues nos pusieron directamente 5000 Eso cuando salga el parche 9.1 no nos va a pasar Vamos a tener todo cero De hecho, todavía no se sabe si lo que van a hacer es O aumentar los precios de valor De una forma absurda para que no puedas prefarmear nada O lo que pueden hacer si no es Que el valor que tengamos Nos lo quiten En plan, nos den uno de plata por cada punto de valor, ¿vale? Para que no podamos prefarmear nada Eso pasaba en BFA con el residuo titánico No sé si os acordáis Que podías comprarte piezas ceritas de mamorra Hay level más alto Y para el siguiente parche O subían los precios un montón O te daban lo que tenías antes Como plata, ¿vale? Y al final pues te sacaba yo que ese 5k 10k de oro No más, bueno, 10k era sacarte mucho, ¿no? Pero entonces por donde voy, ¿no? Que no te lo puedes prefarmear Entonces, ¿qué significa? Esto significa que antes Vale, sí, tú tenías la posibilidad De subírtelo a 2.40 Y siempre se me olvida A 2.46, ¿vale? Pero, aquí está, que no lo veáis Pero, ¿cuándo te lo ibas a poder subir a 2.46? De aquí a... Un mes Un mes y medio Si es un trinket A lo mejor Te lo puedes subir en un mes, mes y medio Y si es un arma, sí ¿Cuándo te lo vas a subir? De aquí a que salga el parche 9.2 Ten en cuenta que El equipo con valor Una vez que esté el cap Va a ser muy difícil Subirte una pieza a nivel máximo No puedes ponerte todas las piezas En dos semanitas A nivel máximo Con lo cual Esto es Algo positivo A corto plazo Porque para todo esto Subirtelo a 2.26 Vas a tardar Por lo menos un mes Y ahora no Lo tienes directamente Si hay Yo qué sé El típico trinket, ¿vale? Por ejemplo, solea da un trinket Que tiene pinta de ser bastante bueno Que es este La técnica secreta de solea Que lo que te da Estad principal Y aparte te da Estad secundario a ti Y a otra persona Durante 30 minutos O sea, durante todo el rato Es permanente Este tiene pinta de ser bastante interesante Sobre todo los trinkets, ¿no? Porque al final Las armas y eso 2.26 Pues bueno Sobre todo para los alters Pues sí que es verdad Que puedes entrar Y te la sacas 2.26 Y empieza full 2.26 casi, ¿no? Pero sí que es verdad Que esas cosas No se notan tanto, ¿no? Porque al final Quieres sacar iLevel Pues la sacará Con las míticas plus de siempre Con Raid O con PvP, ¿no? No sé si había Otro trinket aquí interesante Creo que era el único El único interesante Si no recuerdo mal Ah, bueno Y otra cosa Bueno, los conductos, ¿no? Que te lo darán 2.26 Eso es bueno ya de por sí, ¿no? Pero no recuerdo si había Otro trinket más interesante La verdad Yo sé que el de solea Sí que en el PTR La gente lo estaba probando, ¿vale? Los otros no he visto Que la gente lo estuviese probando mucho La verdad No Aquí no me suena ninguno Que lo estuviese probando Pero sobre todo el de solea Sí que tiene que ser interesante, ¿no? Y bueno Para los que no hayáis Hecho Raid mítico Que no vayáis todavía a 2.26 Que vayáis 2.15, 2.20 Pues directamente empezáis 2.26 Es mucho más rentable Ir con esto Que te sale ya directamente 2.26 Y que ya todas las piezas son 2.26 A conseguir 3 piezas 2.10 Y que te las tengas que subir Y tardes mes y medio En subírtela O dos meses De hecho Para cuando pasen dos meses Seguramente ya ya avanza Un poquito más en Heroico Que la Raid de Heroico No recuerdo cuánto daba Pero creo que lo tengo por aquí Era Sanctum of Domination Loot list Pero Heroico creo que daba ya mucho más Bueno, sí, claro que da más de 2.26 Creo que Creo que la Raid normal da 2.26 O algo así O sea que Más todavía Creo que está por aquí Creo que lo tengo por aquí Sí, mira Aquí está Mira Aquí está Mira El normal da 2.26 ya directamente Y los últimos Los últimos dos bosses 2.33 Y Heroico Que al final todo el mundo Acaba tirando Heroico Aunque no sean los últimos Pero los primeros de Heroico Si que los tiras Te dan ya 2.39 ¿Vale? O sea que Es que ni siquiera Con el tema de valor Le compensas tanto Porque al final En el mes y medio Que te subiría las piezas Vale, a lo mejor sí Un trinque Porque Típico trinque Que es muy bueno ¿No? Pero ya está El resto Te va a mejorar De level Simplemente a Raid ¿Vale? O bueno Si haces Mítica Plus Que cuando capes Si capes una 14 En el cofre Tienes un 2.52 ¿Vale? Y ya te iba Ya Incluso con el valor En mes y medio Se iba a quedar Lo solito el equipo Porque Cualquier otra fuente De equipo Es mucho más rentable Porque ya sabéis Que Blizzard Tiene esa manía De decir Que las Mítica Plus Son un pilar del WoW Pero después Es mentira Porque no te dan nada No te aportan nada El E-Level Que te dan Es una mierda El valor al final Sirve a lo mejor Para un Alter Para equiparte Un poquito más rápido Pero ya está Así que Es un cambio positivo ¿Vale? No lo veáis como No sé Bueno Si no sabéis la noticia Pues ahora la sabéis Y para los que pensabais Que era algo malo Porque Sé que me lo estuvo comentando Este fin de semana Diciendo Oye Carlos Tal ¿Has visto lo que han hecho? Va Qué mal Blizzard Que no te deja subirte las piezas Y No me paré a mirarlo La verdad Porque dije Bueno Si al final Si es que Es que yo ya sabía Que fuese con valor O sin valor Da igual Porque al final La mejor forma de equiparse Va a ser Con Raid O con PvP Ni con Mítica Explore A lo mejor El típico Trinket Típica arma A lo mejor Con estas buenos Pero poco más ¿Sabes? Al final Raid es lo que más renta Equiparte siempre Entonces ya de por sí Como que me di un poco igual Porque sabía que Nunca te ibas a poner A farmear cosas De una mazmorra O a lo mejor una Y Después me paré Me paré a verlo bien Y dije Contra Si es que al final Es incluso positivo En el caso de que A lo mejor Una o dos piezas Te mejoren Pues ya las tienes del tirón Puedes ir la primera semana Que te salen Estupendo Vas con un grupo Que todos pueden lutearte El trinket Vas con gente Que vaya ya 2.26 Que te pueda tradear El trinket Y pon Ya tienes tu trinket bueno O va la semana siguiente Y te lo saca O tienes un alte Que te lo quiere Que va rapidito Pues te pega una tarde Con tus colegas de guild Os pegáis una horita Para hacer la mazmorra Tranquilamente Sin prisa Porque no es una mítica plus Y se puede hacer Vaya Porque ya lo hemos hecho En el PTR Y se puede hacer La hemos hecho Con gente De aquí del directo Y lo hicimos Tranquilamente Sin voz Sin nada De primeras O sea Sin verse guías Ni nada Imaginaos cuando vosotros Tengáis guías De la mazmorra y tal Y será muchísimo más fácil Y equipado ¿Vale? Así que Si no sabéis Esta noticia Pues mira Ya os enteráis Y Si no la sabíais O sea Perdón Si no la sabíais Ya os enteráis Y si ya la sabíais Y queréis que era malo Pues Esto es bueno ¿Vale? Incluso he visto gente Comentarlo En plan gente Riders top y tal Decir Contra Pero si es que está al final bueno Porque directamente Cuando te renta ahí Pilla un buen salto de poder Que es al principio de expansión Pues para llegar a tirar La raid pronto Porque al final Tú lo que quieres En cuanto sale la expansión O sea la expansión El parche Vas a raid Esa semana O la semana siguiente Vas a normal Heroico Quieres tirar normal Rapidísimo De hecho habrá muchos Aquí que se salta el normal Y vayan a heroico directamente Y tú lo que quieres Es tirar heroico rápido ¿Para qué? Para pillar el loot de heroico Que era Ya no me acuerdo Era 2.30 y pico 2.40 y pico No me acuerdo Que ya Si era 2.33 ¿No? No, no sé Es que lo he cerrado No me acuerdo Tengo memoria de pez Pero tú lo que quieres al final Es raidear rápido Para sacarte las cositas rápido ¿No? Entonces Cuanto antes Puedas pillar Ese pequeño empujón de poder Para tirar raid rápido Y que los reclears De la raid Sean mucho más eficientes Pues mucho mejor Porque al final La mejor forma de equiparse Va a ser siempre con raid O en el caso del PvP Todas las semanas Te puedes comprar algo Con conquista ¿No? Todas las semanas O cada semana y media O algo así ¿No? Así que Cambio positivo No os alarméis ¿Vale? No 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 lleveis la Manos a la cabeza Que al final Esto es bueno Yo lo veo bueno Y mucha gente lo ve bueno ¿Vale? Creo que Creo que no habéis caído Sobre todo en eso ¿No? El tema de que Vamos a empezar con 0 de valor La primera semana Podremos conseguir 750 Y la siguiente Otro 750 Y la siguiente Otro 750 ¿Vale? Nos vamos a poder Prefarmear 5000 de valor Como en el parche 9.0.5 ¿Vale? Eso fue algo excepcional Porque salió A mitad de expansión ¿Vale? Así que Poco más chicos Solamente quería comentaros Estas cositas de aquí Para que os quedase claro Para que no hubiese sustos Os recuerdo No va a salir como Mítica Plus Así que No os preocupéis No va a haber que hacerla Vaya A lo mejor Si te quieres sacar el Hard Mode Pues te saca el Hard Mode ¿Vale? Porque va a ser la típica Mamorra como Mecandria O Karazhan Que va a tener un Hard Mode Que tendrá seguramente Una montura Tendrá un logro Tendrá cualquier roleada así Que A lo mejor si un día No me apetece la arena Sabéis que a mí el roleplay Me gusta Solamente en ciertos momentos Yo Si puedo pushar piedras Pusharé piedras No voy a poner A hacer un Hard Mode ¿Vale? Pero bueno A lo mejor cae A lo mejor cae Quién sabe Me tenéis que convencer Para que lo haga Así que Poco más chicos Espero que haya servido de utilidad esto El que Si no lo sabíais Pues Mejor Si tenéis que alguien Que te hubiese preocupado Pasarle a este vídeo Para que sepa realmente Cómo funciona Y que realmente Es algo positivo Y poco más chicos Cuidado mucho Y nos vemos pronto Con más vídeos Hasta luego Chau Chau Chau